Hola, muy buenos días para todos y todas, ya hoy es martes, previo a fin de mes y creo que vamos a cerrar el mes con broche de oro, nos habla el amador Arcángel Miguel invitándonos a detonar nuestro potencial maestro, nos dice estoy aquí para terminar de pulir aquellos aspectos que es necesario liberar, soltar, limpiar y que de esa manera sea posible continuar avanzando en ese proceso de conquista y triunfo de todos los sueños, deseos y anhelos que hemos estado y trabajado en este tiempo, así que hoy hay que hacer la lista de aquello que sentimos que todavía como que nos está bloqueando o reteniendo o agobiando y que de esa manera pues sea posible expandir la energía para que desde esa maestría interna que nos refuerza al amado Arcángel Miguel podamos continuar expresando nuestro potencial maestro, un abrazo lleno de luz, lleno de amor, lleno de fortaleza, lleno de claridad, deseo que esa maestría que hay en cada uno de nosotros se exprese para compartirlo en la humanidad en grasa y alivio, gracias por triunfar y gracias por desear conquistar sus sueños, deseos y anhelos porque es una energía que se siembra en el planeta para dar esperanza, para transformar las frecuencias en nuestro plano y continuar ascendiendo como seres espirituales viviendo una experiencia humana, chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.